y en el muy buen sentido yo tengo la particularidad de que el invitado que se presenta o sea el invitado tuyo se presenta tiene que presentarte porque eso es algo normal, ya es una naturalidad del proyecto podcast Bernardo Curiel así que el número de seis dura todo tú puedes decir hasta el tipo de sangre que tú tienes no hermano mío tú sabes que, y te agradezco por la invitación obviamente a tu público también, a tu equipo de trabajo que lo estoy conociendo ahora, básicamente nosotros tenemos una amistad quizás a distancia, pero ambos a través del trabajo que hemos venido haciendo nos conocemos, así que te agradezco tu invitación hermano, de verdad porque aquí se comparten muchísimas cosas Puro Suárez a tu ritmo y con lo chulo que es esta dinámica porque soy seguidor del programa pues también ofrecemos bastante información puntual o sea que nada, mi nombre es Puro Suárez soy strength coach que lo que se conoce Bernardo como que tú lo sabes pero para tu audiencia el coach de la fuerza fíjate lo que pasa que es un monitor de gimnasio que tiene su función alguien que precisamente viene a educar o reeducar mínimamente a una persona que no sabe hacer ejercicio que viene totalmente del sedentarismo se encuentran en los gimnasios comerciales tú tienes el personal trainer Bernardo que se contrata evidentemente tiene su precio X y esa persona puede diseñarte tu rutina de ejercicio lo que te lleva a ti a pasar de punto A a punto B él está diciendo señores la diferencia de un strength coach y un personal trainer para que tengan una idea sí, yo no sé si me fui en una en eso pero lo que quería era poner el contexto sigue que está bueno está bueno sí, porque después entonces tú te hiciste una tú te hiciste una pregunta tú mismo y la estás respondiendo tú mismo sí, yo hacéis todavía no me entraba en la púlula pero eso está bien hermano de verdad mira, sigue ahí sigue, sigue, sigue no te voy a desmontar de ahí sigue ahí, sigue yo sabía que yo vine para acá porque es una vaina entonces ¿por qué lo digo? para que no haya porque en este ambiente hay mucho ego y hay que decirlo tú lo sabes tú vienes de ahí conoces muchos exponentes que tienen como yo más de 15 años en este mercado y evidentemente hay una sangre nueva hay una generación nueva que tienen que entender esta diferencia porque el strength coach o el coach de la fuerza domina todos los escenarios de la fuerza cuando tú hablas Bernardo de resistencia de resistencia una persona por ejemplo que hace ultradistancia nado también lo que hace evidentemente por ejemplo nuestro Marco Díaz etcétera hipertrofia también que genera músculo está dentro tú eres competidor está dentro de un marco que tú tienes que respetar unos parámetros dentro del gimnasio y eso se llama hipertrofia hipertrofia está dentro de hipertrofia a la fuerza y está ya una persona que tú cambiando tu canal va ahí en ESPN The World Stronger más los tipos jalando camiones esos tipos tienen que hacer tienen que levantando camiones moviendo competencias de fuerza artelofilia también su muerte etcétera esa competencia eso es fuerza relativa fuerza pura fuerza máxima para todos esos renglones se necesita un strength coach o sea que una persona que tenga un perfil atlético muy alto un pelotero etcétera lo que necesita es un strength coach ustedes escucharon lo que él dijo espérate puro si no te mueras tenemos anuncio repíteme esa vaina que tú dijiste repite eso que tú dijiste un pelotero una persona un tenista un judoka alguien que practique MMA un deporte de contacto necesita un strength coach ustedes escucharon la gente que déjame no decir nada no está bien porque yo sé lo que más o menos tú vas a decir pero por ejemplo yo te voy a decir una cosa que tú lo habito y tú sabes entrenar sí sabes entrenar porque porque uno sin cojones sí claro llega un momento que tú ve a un entrenador que no es que le está robando su cuarto pero le está robando su cuarto al muchachito que tiene que yo que lo hace firmar un bono porque el muchacho tiene promesa y va a firmar eventualmente porque aquí el pelotero llega y tú lo sabes porque se desgranea puro talento no porque está bien entrenado bien comido bien alimentado bien suplementado esa manera no existe entonces aquí lo que hace mucha falta es la asesoría y todavía deja de existir y deja de existir señores estando el pelotero filmado con los cuartos increíble con los cuartos sí porque el pelotero ignora cómo debe entrenarse y eventualmente si hay un mal entrenamiento una persona que aguanta mucho pero quizás no es la vía correcta el entrenamiento la métrica correcta para avanzar entonces no avanza no se lesiona y le sigue pagando el dinero a quien no tiene el conocimiento páselo porque hay que hablar claro pero por qué yo te digo a ti que en pelota un pelotero tiene que correr y tiene que darle tres vueltas al play señor si usted batea si usted batea si usted batea tiene condiciones porque yo no te puedo Curiel enseñar a mejorar tu bateo hacia la banda contraria porque ese no es mi área de expertise exacto y yo fui pelotero pero no tú no eres hitting coach exactamente pero mi trabajo es fortalecer todas las estructuras para que primero el pelotero no se lesione hablando de pelota no se lesione tenga todas sus estructuras reconocer cuál es su weak point o los puntos débiles porque para eso hay evaluaciones una persona puede ser muy dominante en cuádriceps por X o Y razón y muy débil en la cadera posterior o sea glúteo etc los que trabajan los que tienden a durar mucho tiempo en trabajo como que fueron chofer trabajo de oficina manejan mucho tienden a debilitar todo lo que ala del suelo por ejemplo como un peso muerto tú interpretas eso y ya las rutinas en función a eso no hay un esquema de que quepa todo el mundo entonces si yo le doy a la pelota si le doy porque es un talento yo lo que tengo que correr lo más rápido posible y sin lesionarme en el caso de que me deslice la base cuánto 90 a pie bro exacto entiende entonces tuve una gente desgastándose 17 vueltas el play y al final esas condiciones entonces van de capa caída en vez de lo contrario que tiene que ver que tiene que ver la fuerza que tú tengas aquí en el hombro con el runeo y es algo que yo siempre lo he tratado de explicar pero no lo vas a entender para seguir en ese mismo esquema gracias a y que pasó y que pasó yo no voy a bocear gracias a cool capital studio siga mi cuenta de courier03 gracias a ti puro por tenerte aquí por aceptar mi invitación a proyecto podcast este episodio va a estar bueno este episodio va a estar bueno este episodio va a estar muy bueno gracias a ti a tu equipo de trabajo siga mi cuenta de courier03 mi canal de youtube y tú tienes una pregunta mi hermano no termina ¿eh? termina las redes no y tus redes claro y tú tienes que decir las redes del negocio claro y tus redes personales si a tu orden de hecho arroba puro suarez coach por ahí me pueden contactar puro suarez coach y arroba in shape punto de arroba in shape punto de es prácticamente el gimnasio donde dirijo las operaciones de jazz soy el head coach tengo mi equipo de trabajo allá vaya hay muchísimas cosas sigan la cuenta sigan la cuenta de puro suarez señores así que vamos a meter mano la primera pregunta que viene viene en viva ok entonces eh estábamos usted estaba diciendo que la persona que pagan por ejemplo que su hijo vaya a un a una cosa de béisbol ¿cómo se llama eso? un campo de entrenamiento un campo una academia etcétera una academia un programa de eso lo primero que muchos de nosotros tuvimos ahí lo primero que te ponen a hacer es eso date que yo cuanta vuelta al play en realidad usted está diciendo entonces con eso que eso no eso no es eso no funciona o sea eso no es lo que se debería de hacer con un muchacho que va a una academia la respuesta corta para que volvemos mucho tema porque sé que tiene muchas preguntas es que no es que no te lo puedo poner bonito pero de verdad yo entiendo que por la dinámica del programa vamos a ser claros no hay bastante deficiencia en lo que es la parte del conditioning o sea como yo hago un atleta que está débil porque por ejemplo yo trato en el off season de obviamente grandes ligas en la temporada muerta peloteros que vienen con especificaciones cuando lo cambian de posición necesitan por ejemplo especificaciones de los equipos yo realizo ese levantamiento hago ese levantamiento y hermano eso no tiene que ser como un pelotero de grande liga porque yo tengo a lo mejor tres meses en el off season para trabajar con él eso tiene que ser desde el inicio usted tiene que saber individualmente que necesita cada quien depende incluso de la posición que juegue dentro del juego de pelota entonces primero la primera pregunta que contesta tu pregunta dicho sea de paso es porque todos hacen el mismo entrenamiento cuando todas las posiciones son diferentes y segundo realmente se hace ese levantamiento y te lo digo realmente por la experiencia en los campos y en la academia de entrenamiento hay muy muy poca deficiencia o sea mucha deficiencia en lo que es el profesionismo o la profesionalidad de quien tiene esa parte del conditioning y me voy a ir más allá que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo al final tú has visto muchas más cosas que yo desde ese mundo yo lo he visto de una perspectiva más personal pero hermano incluso en grandes ligas incluso en grandes ligas no están los mejores coaches porque hay muy poco dicho sea de paso strength coaches coaches de la fuerza que pueden y que tienen los recursos porque se trata de tener los recursos para tú a un muchacho aumentarle sus capacidades físicas comenzando por desarrollar sus estructuras para que no se lesione entonces podría decir que los equipos de grandes ligas que tienen bajo rendimiento y que no son tan exitosos como los otros equipos se puede decir que un factor determinante en eso es el hecho de que no se le dé ese enfoque en el en el strength si 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 buena pregunta yo lo que digo es mira te voy a contestar con un ejemplo por ejemplo yo tuve una persona que es dueña de una academia una academia allá que tiene bastante renombre bastante muy buena reputación y esa persona somos muy amigos y me comentó que bueno que conoció y me hizo muchas historias de Barry Bond estaba cerca de los gigantes de San Francisco en un momento compartió y evidentemente oyó escuchó en una actividad también Barry compartió mucha información y decía señores es que a mí me tienen como un tipo etcétera pero yo estoy durando hasta los 40 y tantos años dando palo porque hace 15 años decidí que son 15 gente al que se va conmigo el entrenador el chef el el facilitador deportivo el que te hace la descarga hay otra persona también que te lleva que yo cuando cada persona que ya está en un deporte profesional o sea que gana su cuarto hermano debe ya de preocuparse inmediatamente por tener lamentablemente los equipos no son los responsables de esa parte porque tiene su cuerpo pero no la materia la materia prima los equipos dicen que los equipos no son responsables de esa parte tiene que ser el pelotero tiene que serlo pero ya lo que se está dando es que el pelotero busca su equipo el pelotero busca a su gente que lo trata casi siempre lo hace por referencia por ejemplo a mí me han hecho invitaciones lo que pasa que yo no puedo salir del país a eso por mucha gente que tú conoces lo has hecho son muy buenos profesionales se han quedado tiempo allá algunos han venido etcétera pero que pasa hermano por ejemplo yo tuve la oportunidad de trabajar con un pelotero perteneciendo a los cachorros de Chicago pero yo ya Curiel me conoce tengo casi 20 años aquí yo dirijo un negocio etcétera etcétera y no tengo muchas cosas que voy a dejar atrás decidí que no pero inmediatamente yo comienzo con Curiel que pertenece a un equipo de grande liga y ellos ven el trabajo inmediatamente automáticamente eso es una referencia y eso es lo que pasa casi siempre eso es lo que está pasando yo siempre he mencionado para seguir en la misma línea que la materia prima de un pelotero o de cualquier atleta de alto rendimiento es tu cuerpo no no total ese tipo que está allá atrás en el póster no voy a mencionar el nombre pero el tipo que tiene 37 años te lo ley que le está metiendo más invierte un millón de dólares off season no es casualidad la gente lo tiene como un engendro de la naturaleza entiende eso no es así simplemente eso ya no hay manera que abundar y eso está dicho entiende o sea es mucho dinero o sea hasta para él que tiene mucho que tiene mucho dinero es mucho entiende como tú iniciaste cuéntame tus inicios mira Curiel yo inicio ya hace prácticamente 18 años mis inicios fueron de la mano yo comencé en Gold's Gym pero muy aéreamente tuve muchas discusiones porque me gustaba mucho leer Curiel y yo te voy a decir una cosa te lo estoy compartiendo primicia para ti tú eres mi hermano una primicia de puro suerte yo estudié publicidad toda la cosa mi papá comenzó a pagarme en maestría la cosa me botaron de mi casa porque yo lo que quería es trabajar en un gimnasio o sea llega un momento en que tú tienes que apostar a ti y y cuál era la referencia porque ahora mismo ustedes estamos aquí en el estudio y decimos los entrenadores tú y yo compré mi apartamento tengo mi buen cargo cállate que no digas eso que él te va a preguntar él tiene él tiene unos números agendados por ahí con un entrenador fácilmente y cuidado si te sorprende ese número tan bajito un entrenador se puede meter más de 350 mil pesos mensuales tú llegaste ahí ese número llegaste se lo puede meter fácil hay uno que yo hice mi cálculo y estaba por encima de los 300 te voy a dar una idea como dicen por ahí hay que vender suplementos hay que vender te voy a dar una idea el tipo tiene una Harley nada más el mantenimiento tiene que costar un efectivo así que siga fluyendo siga fluyendo por favor como dice se fue la luz pero en fin que pasa porque te digo eso y porque entramos en el tema del precio y la cosa porque en ese momento no había referencia señores estamos hablando de menos de 8 o 10 años donde hay abogados donde está todo el mundo quizás trasladándose a esto porque le gusta y está bien porque si te gusta algo tú tienes significa que tú reconociste que tiene vocación hermano y le da para allá y eso yo lo aplaudo no por el dinero olvídate de eso tengo vocación para hacer esto y puedo vivir de eso de ahí para allá tú vas a hacer dinero porque ustedes son buenos en esto ustedes todos seguro que están podridos en cuarto pero son buenos en lo que hacen evidentemente eso es una energía que trae dinero entre otras cosas computación y todo yo no voy a todos los programas tú me invitaste aquí yo dije por fin me invitó pensó en mí no 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 yo quería que tú invitarla yo hice un organigrama ah ya con los invitados primero fulano que tú montas motor con esa gente no voy a mencionarlo ya no mi hermano fulano fulano y fulano ya eso todo sí no entonces ¿qué pasó? estoy en chive estoy en chive ¿qué pasó? entonces ¿qué pasa? mi modelo a seguir para ese entonces porque mi papá me dijo ¿qué tú vas a hacer con tu vida? porque tú no quieres yo tengo mi papá tiene mi sola de radio yo quiero que tú te encargue de un negocio yo quiero ser entrenador ¿por qué? porque ya yo estaba leyendo mucho el inglés que yo sé es de revistas de fisiculturismo sí y entonces yo estaba leyendo mucho y estaba como por encima no te lo digo lo que el tipo está preparado sarcástica no te lo digo por un asunto de mira yo no te lo digo por hablarlo porque estamos aquí para mí esta es una conversación entre amigos no era por eso era porque mucha gente estaba haciendo como tú ibas en un gimnasio hace 20 años tú ibas y el tipo que estaba más fuerte tú hacías toda la vaina que te hicieras el tipo se bebió una gallina y tú hacías eso a mí el primer consejo de suplemento fue que me dijo un tipo hacía una bestia Rambo le decían imagínate y le digo Rambo 3 le decían oye esto y le digo yo que hablo loco yo le dije bueno me va a dar una trompada me va a decir que tú haces que tú oye esto que tú haces pata fuerte me dijo el tipo mira yo a tú tienes que hacer 20 yo digo coño me va a adoptar este tipo a una batida de espagueti con leche mierda yo voy hago la batida entreno con la batida pasan 3 semanas con la batida y eso nada más es barriga y peo no pasa nada con la masa muscular hermano no hay masa muscular yo voy a donde el tipo tímido le digo no lo quiero molestar pero manito no me funciona me dice no que tú lo estás haciendo mal tú tienes que echarle mucha sal para que te hinche y le digo diablo ay coño cuando yo veo que acecho digo yo voy a ver lo que este tipo hace de verdad me quedo un día entero mi mamá está preocupada me quedo en la noche porque el tipo entrenaba en la noche a ver qué es lo que está haciendo y entonces cada viernes venía un chamaquito ahí un guaremate en una bicicletica con una funda de farmacia pip y venía y yo decía y venía sacando un sobrecito de una patillita chiquitica blanquita que da sueño y la cosa y ya me digo yo me engañaron me engañaron vi el nombre la compré y de ahí cambió la historia y comenzó ya a cambiar porque es que es natural que es en la planta con cronofila nada más claro entiendes entonces que pasa el único rol model mío era por ejemplo se puede decir hermano nosotros Juan Carlos Simón claro lo admiraba lo admiro todavía trabajé con él fue en mi escuela el 90% de las cosas que sé se lo debo a él y obviamente que me guió y me dio oportunidad de trabajar con él durante 13 años que pasa y yo sé que Juan Carlos y a mí también a mí también me la dio trabajé 4 años ah míramelo ahí trabajé 4 años yo sé que él va a ver esto pero el único rol model que yo tenía para cuando eso era Juan Carlos pero Juan Carlos no tenía un chele Juan Carlos estaba de gran en una bicicletica por la Churchill para el gimnasio y entonces yo no le podía decir eso a mi papá porque qué rol model yo tenía no lo tenía eso fue un sueño ser entrenador para mí fue un sueño donde nadie soñaba con eso me fui me fui incluso hasta de la casa tuve problemas con mi familia evidentemente luego ya el techo yo entendí que lo ponía tú y yo comencé a estudiar para ir a paliquierla traté de estar la vanguardia de muchas cosas por ahí surgió entonces el tema de que voy a Golgin hay una serie de cosas que no me funcionaban allá como yo había aprendido las cosas no era como las hacían allá y empecé a discutir carajito fresco rebelde eso no funciona para los novatos porque cuando tú entras un colegio te cambié un colegio nuevo tú tienes que estar tranquilo si no te cotean eso pasó en el Golgin yo me fui Juan Carlos se casa con una prima mía dije yo es aquí que yo sé quién es exactamente y mi prima me dice no pero vamos cuando yo voy a donde Juan Carlos Juan Carlos es un tipo más buena gente que el diablo así pero con los ojos como tú sabes así y me dice ven entra no no ya no ya no yo no quiero entrar ya no no pero ven y me dice que tú quieres y yo andale y después me un pan a mí te llamo a Francia después me dice ven acá tú estás asustado mira tú me dijo suelta 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 piensa que tú estás hablando con tu mamá así fue y de ahí para allá la historia fue buena porque cuando tú tienes una persona un guía tú eres un tipo que si esa persona va al otro día y te dice yo voy a abrir este local para sacarme un moco tú vas ahí y está primero que él para tú ve cómo se mete el dedo la nariz en qué nariz la primera vez que yo vi a Puro señores fue en Diamond Plus yo te dije lo que yo hacía verdad sí yo trabajaba en un banco que está en la Kennedy ¿me puedo decir el nombre? ¿puedo decir el nombre verdad? tú tienes préstamo con ellos no no yo no tengo nada con esa gente yo trabajaba en Banco León y te di a ver le di una promo ahí y yo salí en mi hora de almuerzo para ver a Puro a Marrancini a Juan Carlos y a un fisiculturista yugolado porque se llama Milo Sark que trabajaba en ese tiempo con Juan Carlos o sea el tipo es una leyenda de fisiculturismo un pro internacional entiendo un tipo súper inteligente sí y yo el día que voy la primera vez veo que Milo la primera vez que yo me enteré porque Rocío subió un video en ese tiempo subió un video y yo seguía Rocío lo que subió por Facebook esa vez y yo dije Milo quien es este tipo está aquí déjame yo y lo voy a ver ¿entiendes? y veo que ¿ya tú sabías quién era? sí claro yo sabía porque yo estaba muy joven todavía pero yo seguía el fisiculturismo desde los 16 años ¿entiendes? 15, 16 y yo arranco para allá y me acuerdo yo que el día que yo voy estaban tú y Milo del lado del Power del Power Squad entrenando a Juan Carlos sí entrenando a Juan Carlos me acuerdo yo y digo wow mire Sainer después yo volví nuevamente entonces ahí vi a Milo entrenando a Rocío y a Richard Herrera sí ¿me entiendes? una bestialidad Richard Herrera una bestialidad de protocolo porque se trata de series gigantes para que tu público para edificarlo un poco son imagínate un grupo muscular que vamos a entrenar nosotros queremos entrenar cuádriceps o brazos y hay 17, 18 máquinas armadas o sea el gimnasio entero ahí no puede haber gente armadas directamente para pasarle por arriba a toda esa máquina haciendo el ejercicio bien pero sin descanso sin descanso una serie gigante entonces es una de las personas inteligentes que yo conozco fue una experiencia ¿tú fuiste fisiculturista? no, no, sí, sí, claro yo duré 16 años compitiendo ok pero tú sigue esa doctrina o tú ¿qué edad tú tienes antes de seguir para hacerte la pregunta? 38 años ¿cuánto? te llevo uno me llevo un año me llevo un año la pregunta del millón ¿qué hace Puro Suárez hoy en día en base si tú tienes o sea tienes la expectativa de seguir compitiendo o tú ya te te retiraste? mira siempre queda un gusanito Curiel tú eres atleta y tú no necesariamente atleta tú puedes dar una opinión muy depurada corroborar la mía porque tú eres atleta de la parte del performance tú eres pelotero y también te has preparado para el culturismo sí entonces en esa misma tesitura como atleta cuando tú te retiras nunca mira Pedro Martínez mira todo tú te resistes entonces yo te digo yo no voy a volver a competir nunca sí claro la máster hace una competencia porque es algo que yo amo igual que yo exacto entonces ¿qué pasa? pero hay prioridades que van entrando hay prioridades que van entrando y lamentablemente el fisiculturismo es un deporte caro Curiel Bernardo tú tú gastas 300 mil pesos gastando poco para una competencia de culturismo realmente ¿en qué tiempo? porque es un factor tiempo en cuatro meses fácilmente si tú gastas poco yo no voy a Ramiro Juan Carlos Simó yo he visto que han gastado su bolsillo más de 450 mil pesos yo voy a a reducir el número de lo que yo gasté ¿puedo decir algo? sí claro para que si tú ganas primer lugar oye esto para que si tú ganas primer lugar espérate 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 déjame déjame pararme déjame pararme pero dilo pero déjame pararme dilo te vas al baño no no voy al baño no quedate ahí si tú ganas primer lugar te dan te dan una cien que cien que cien que pero ni cien pesos una proteína espérate espérate si tú ganas no te dan cuarto no te dan cuarto mira una proteína vencida ahí está una proteína vencida un trofeo que no se puede ni empeñar porque yo lo he tratado de hacer y no te lo cogen en ninguna compraventa y un cispada de malta valla eso me voy exacto de malta un cispada son seis son dos ya maná hermano mío y ya la malta se retiraron y como yo dije y como yo digo y se fue la luz ahí mismo y si tú ganas entonces eso es por amor al deporte si eso sí tú tienes que vivirlo porque la vida de un culturista es consagrada a solamente el entendimiento y es corta esto es yo que he hecho mi análisis porque yo dije que yo no puedo ser tan pendejo pero porque a mí me gusta tanto y esa pregunta el culturista se la hace y tiene que tener una respuesta para seguir en esa vaina y yo he dicho simplemente el culturista se sienta y dice y gestiona la respuesta y dice tú sabes por qué yo hago esto porque tú tienes vamos a suponer 500 gente hermano y tú sabes que hay 5 que nada más lo pueden hacer diablo y tú tienes la certeza de que tú tienes esos 5 es un tema del ser humano exacto el ego el ego tú dices porque yo puedo porque yo puedo porque te voy a decir una cosa cuánto no quisieran el chiste es más lindo cuando te dicen a ti todos los clientes todo el mundo prepáramo como si yo fuera a competir pero no voy a competir tú no vas a hacer nada eso no es como las mujeres que tienen que me voy a meter un vestido porque mi hermana cumple se casa en octubre y tiene que bajar 20 libras es un estilo de vida yo dejé por más de 8 años de ella cumpleaños de mi papá y de mi mamá de mis hermanas yo tenía una novia por año porque cada vez que me decía a ti a mi me decían ya nadie te aguanta si tú no sales y te acuerdas a las 7 de la noche que mujer va a estar contigo a mi me decían la competencia o yo y yo decía mira yo creo que a ti se te quedó algo en mi carro lo vamos a buscar o te lo mando en un mujer exacto te fuiste si verdad la primera competencia a mí me dio Curiel a mí me dio un acceso y Milo Sarcev si no que si tú te acuerdas de eso eso sonó mucho Milo Sarcev me dijo tú no puedes competir porque tú tienes un acceso una infección que se estaba inflamando había pus y yo tenía 32 de fiebre por una semana y yo no sabía de que él estaba hablando yo lo que quería entrenar eso es un chip es uno nada más y él me decía no y yo decía dime la solución porque tú me estás mencionando el problema oye a esta persona que es una eminencia internacional yo voy a competir pero él me entendió me dijo si hay que operarte si te opero va a quedar una ranura una cicatriz y tú no te puedes pintar sabes que el fisicultor te pinta para estar bronceado te puedes pintar se te va a infectar con cualquier cosa digo yo no pues yo me acuerdo que le dije a Milo hay competencia manco como así si manco manito si si porque yo me lo corto del brazo yo me lo corto y subo y poso con una ahora yo voy a ganar y yo voy a ir para allá claro me dice él mira tú eres loco vamos a hacerte una cosa vamos a sacarte la pus espérate que tú sigas hay competencia no no hay nada no no hay no hay yo me hubiese contado el brazo me dice me dice vamos a sacarte la pus y yo duré hasta las 3 de la mañana sacándome pus 28 jeringas de pus extraída en una cubeta esa vaina tiene un bajo del carajo Juan Carlos no quería saber de mí eso tenía en el gimnasio sacándome eso para yo competir prácticamente con un parcho ahí y lograr hacerlo y tuve una de las mejores presentaciones eso porque es el drive que tú tienes en la preparación yo siempre digo que tú no logras ganas en primer lugar en segundo lugar eso es muy subjetivo realmente tú te conviertes en otra persona en la preparación porque no tiene sentido tú sabes cuánto dura tú posando ahí es un minuto que tú dures en tu presentación tú te preparas en un año un año entero preparándote no tiene sentido lo que pasa es que en ese año tú duras un año duras un año tú duras un año tú que tú sabes realmente que cuesta mucho no solamente económicamente sino el sacrificio físico realmente por donde quiera que tú lo mires no tiene sentido uno cuando sale por cualquier tema de salud yo me sentí inservible o sea los días que entrenando así disparatadamente como dicen por ahí pero realmente uno tiene que buscar la manera de cómo volver a lo que realmente le da paz es como yo le estoy diciendo a un amigo en común que tú y yo tenemos ahorita que yo no sé cómo hay personas que pueden gastar las energías en fijarse en la cosa que hace el otro cuando ni siquiera se corrigen ellos mismos totalmente como un día un día a día de Puro Suárez mira yo realmente hago casi siempre lo mismo porque eso es el éxito también o por lo menos yo lo asumo así de que tú vayas logrando ciertas cosas entonces para mí importante muy importante descubrir la lectura a mí yo soy fanático de los libros me gusta leer de muchas cosas que me aportan quizá no novelas quizá no libros pero creo mucho en la autorealización tanto la parte espiritual me filtro mucho por la filosofía budista o me aporta mucho en mi vida eso y la comparto así que leo mucho de eso y también obviamente leo mucho de nutrición leo mucho de entrenamiento y mi día a día es basado mi vida es basada en está en la periferia de lo que es mi trabajo ok o sea que que te digo por eso de repente la gente que está a mi alrededor casi siempre tiene que ver mucho con este mundo aunque compartamos y nos bebamos una cerveza en un sitio etc pero mi día a día tú te bebes tu cerveza yo bebo mi trago mi cerveza mi ron fumo puro tú fumas a los hermanos tuyos sí yo me fumo a mis hermanos con un buen con un buen roncito a la roca he descubierto algunos placeres de la vida porque óyeme que no estoy hierro no veo y que hay que un balance claro me gusta he descubierto una pasión increíble en la a mis 35 años comencé a aprender a montar motor y me gusta lo que descubro cuando tengo 3 años siendo biker eso es bien eso es bien sí totalmente una paz cuando tú quieres salir para el interior aquí hay un tema porque también la gente no te cuida pero esa libertad también uso mucho la moto entreno tengo mis horarios de entrenamiento también yo entreno cerca de las 10 de la mañana a 11 pero a veces se me complica porque también tengo que gestionar muchas cosas que tienen que ver con mis entrenadores y también muchas cosas que tienen que ver con el negocio con mi jefe también estoy en la parte que tú lo sabes de la educación soy docente de una o varias plataformas de educación donde hacemos cursos, seminarios, diplomados entonces todo eso ocupa mucho mi tiempo trato de que los fines de semana prácticamente sean para descansar entonces ese es el día a día fíjate que en esto te puedo decir que no pierdo tiempo si hay actividades que no me gustan aunque me lo diga un amigo mío aunque me la pida aunque eso involucre que yo tenga que decir mucho que no porque yo tuve amigos de universidad de colegio la gente del barrio y esa gente no son de este mundo y lamentablemente el amigo mío si tú eres muy amigo mío tú entiendes que yo te tengo que sacar los pies muchas veces porque yo no puedo estar a la tarde de la mañana bebiendo no claro que no claro que no ese es mi día a día y por ejemplo que tú llevas tú llevas una alimentación equi a la inversa si, si, si mira me gusta mucho lo que es la parte de sin contar calorías sin complicarme con la alimentación cero estrés cero estrés me gusta mucho enfocarme de yo soy muy de estadística y soy muy de de ver por qué por ejemplo antes tú te enfermabas antes tú no te enfermabas ahora no porque hace 100 años la la no había ese ese accidente yo lo digo así de de ese de la epidemia de la obesidad de la diabetes de de todos esos cánceres que ahora tiene gente tan joven como tú y como yo eso me preocupa porque estamos en el área no solamente de verte bien en traje baño curia de que tú estás fuerte de levantarse en libras estamos en el área de la prevención de la salud entonces ¿por qué te digo esto? porque yo como en función a lo que se tiene a lo que yo entiendo que se tiene que comer para tú no enfermarte dígase las dietas que tienen que ver con el paleolítico incluso el mediterráneo esa esa alimentación de de tribus longevas que se mantienen y que no tienen esas epidemias de enfermedades metabólicas me gusta comer así dígase dígase y eso es claro que los carbohidratos se ganan el día que yo no que entreno muy poco dígase que quiero nadar o que solamente quiero ir al mirador a caminar o que tú me invites a hacer algún deporte no sé ese día yo casi no como carbohidratos porque se supone que tú eres muy sensible a usar los carbohidratos para crear masa muscular y recuperarte cuando tú entrenas pesa ya claro ya entonces procuro entrenar pesa y que los carbohidratos estén en esa periferia del entrenamiento por eso me mantengo en un porcentaje de grasa que ya mis 38 años es muy difícil para mucha gente pero me mantengo en ese porcentaje de grasa porque lo que hago es que que mi dieta es hiperproteica básicamente o sea tú consumes mucha grasa y proteína en el día entero mucha grasa y proteína aceituna mantequilla aceite de coco aceite de oliva bastante y obviamente proteína animales todas y muchas por ejemplo que proteína normalmente de origen animal tú consumes la que más te gusta el res el res tanto corte de carne cortes no porque esos son calos y checos que tienen dinero para comprar churracos hermanitos yo compro una carne de hamburger una carne de hamburger y te la puedo hacer durísima qué tipo de carne de hamburger tú utilizas bueno con un supermercado y griega y griega y griega tú sabes cuáles son esas son buenísimas son buenísimas claro pero fíjate que no voy a diferentes supermercados y según la relación que tenga de carne grasa entonces la compro y le agrego mi quesito mi cosa y eso y de verdad que mira para mí no es difícil comer mucho de lo que me hace bien claro porque es un asunto del paladar para mí no claro tú entrenaste para el culturismo y tú sabes que si tú tienes que comer piedra tú comes piedra claro si tú tienes que comer esa dieta que tú tienes que comer es pechuga y hoja mi hermano mire 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 déjame ponerme la gorra hay una clase a mí me invitaron para una clase de pechuga que te vamos a enseñar a hacerla de 15 formas es que la pechuga es pechuga hermano la pechuga es pechuga y sabe pechuga puro tú has tenido muchas cosas muy positivas dentro de tu vida que han pasado muy bien o sea has tenido una retrospectiva positiva tú vienes de una super escuela trabajaste mucho tiempo con Juan Carlos que es la meca donde todo el mundo quiere trabajar con un tipo super inteligente como él que tú también lo eres un buen profesional pero yo quiero saber también de todos esos parámetros positivos que tú has tenido que ha sido lo más difícil que se te ha presentado en tu vida a nivel general a nivel general y a nivel profesional en todos los sentidos mira yo creo que que es prácticamente la estoy viviendo en los últimos años ha sido las lesiones sí entreno bien obviamente el que entrena bien es muy probable que no se lesione pero pasan las lesiones pasan porque uno tiende a lamentablemente seguir trabajando para poder subsistir para poder lograr cosas tener cosas vivir medianamente sin hacer lo malo entonces tú no te estás dando cuenta que el tiempo va pasando muy rápido y que ya a las 4 de la mañana no es una hora esa vaina no es para gente tú levantaste esa hora y yo a los 38 años yo me comencé a levantar a esa edad a los 22 cuando comencé a trabajar con Juan Carlos pero a los 38 años ya me estoy levantando a la misma hora entonces en algún momento me perdí y no logré hacer un esquema y eso me está traicionando te digo que mi vida como culturista se limitó mucho también por esas lesiones porque tú te pasas ya yo no puedo tirar 20 clientes para arriba en el día entonces ya tengo que comenzar porque es un asunto mental tengo que comenzar a bajar las revoluciones y decir déjame buscar otra forma para hacerlo porque esto es para largo exacto yo creo que eso es lo que más pero después yo estoy muy agradecido porque es que todas las cosas conocerte a ti conoce gente al final son experiencias lindísimas porque nosotros estamos en un ambiente muy saludable que nosotros damos el ejemplo a mucha gente que son de tu familia que están cerca de ti amigos que están cerca de ti gente que admira tu trabajo gente que admira tu físico sin conocerte que se atreva a preguntarte gente que ya yo tengo mucha exposición hace mucho tiempo porque trabajo en un programa de radio trabajé también mucho tiempo en televisión y la gente se acerca a preguntar y la satisfacción más grande que esa gente tenga algo equívoco se atreva a preguntarte y tú le des la respuesta correcta y en tres años tú la ves otra vez o él te ve y te dice coño pero mira y tú no te acuerdas de esa persona ese consejo que tú diste en radio ese consejo que tú diste donde Curiel te acuerdas lo que hablaron y me sirvió porque mira mi mamá la hizo también y se le revirtió la hipertensión y se sanó y comenzó a moverse mejor y te agradezco coño ese es el precio Curiel realmente que sí ese es el precio totalmente de acuerdo contigo que te motiva cada día a seguir el legado que tú puedas dejar no como persona sino en la empresa no en el negocio sino en el rubro en el segmento o sea si te digo que muchas personas muchas personas se meten a esto porque ya deja un buen dinero con el cual tú puedes vivir bien también te digo que hay muchas personas que se meten a esto a ser entrenador personal trainer en el coach asesor etcétera en una que otras áreas porque le apasiona muchísimo entonces eso me remonta a mi Curiel a mis años de hace más de 15 años donde yo comencé por la pasión donde yo dejé muchas cosas atrás dejé la universidad yo tuve publicidad y si tú me metes en una publicitaria yo agarro un swap y un eco porque yo no me acuerdo de esa vaina y eso me motiva mucho Curiel que gente cuando ya yo no puedo estar cuando personas que admiramos como Juan Carlos Simó el mismo Checo también que influye a Bernabé la Grull muchos hay muchos no estemos ahí podamos decir nosotros dejamos a un buen legado en muchachos que están haciendo un muy buen trabajo que ya se pueden aterturear que se pueden se pueden parar aterturear con un médico en radio pueden ir y debatir un tema de bioquímica a la televisión porque decidieron crecer claro y cuando pasa eso tú eres sensible a toda la información que aparece y sigue estudiando entonces sí mi vida ha sido de estudio mi vida ha sido de estudio yo soy un apasionado del estudio me da curiosidad tengo sensibilidad con muchas cosas y he pagado muchísimas certificaciones posgrado diplomado de todo ¿qué opinión te merece el gremio médico a ti realmente? mira entiendo que el médico tiene que ser como los pocos médicos dígase el médico responsable va a la vanguardia con los temas de salud en función a la prevención lo que tenemos ahora lo digo abiertamente es que un médico aprende algo de un pensum en la universidad y lamentablemente perdónenme por el atrevimiento eso puede salvarte la vida y es cierto porque ahora mismo yo no te puedo hacer un cateterismo yo no estoy preparado para eso pero el médico ataca la consecuencia nunca se preocupa en la mayor parte de los casos por la parte preventiva por atacar la causa por buscar la causa por inmiscuirse por suena palabra en la causa del problema por eso es que las consultas quizás la mayoría de un médico son de 10 minutos porque tú le dices los síntomas y te prescribe la patilla ¿entiendes? entonces ya se sabe por ejemplo datos te lo voy a decir aquí que el colesterol es un nutriente no un antinutriente ni una molécula maligna ya se sabe que no hay colesterol bueno y que hay colesterol malo los dos son buenos ya se saben muchas cosas que esos organismos que satanizaron al colesterol como nutriente ya que no tienen prueba nunca tuvieron prueba y ya lo están diciendo te puedo pasar todos los estudios que hay te lo puedo compartir para que luego en tu programa tú lo puedas aquí porque estamos hablando con base entonces ¿por qué la parte médica sigue por ejemplo prescribiendo estatina que al final tienen tantos efectos secundarios y tantos efectos a nivel hepático la libido te baja al suelo claro pero ¿qué pasa? para muchos tengo muchos médicos amigos muy responsables cuando a ti te baja la libido por una vaina que tú no entiendes pero te dicen que tú la tienes que bajar y yo te doy estatina porque si no te va a morir porque te lo digo yo y mi diploma dice que yo soy Dios entonces y digo esta vaina con pique porque y yo te digo y te la bebe ¿sabes lo que pasa con un tipo como tú joven? como tú también que tú eres joven te va a bajar la libido pero tú tienes una novia que está por la mamacita que está buenísima y hay que darle candela entonces ¿qué pasa? tú no puedes va donde el médico y le dice pero mire esa patilla me está llevando el diablo porque te baja la tetoterona a la punta del deogol del pie hay otra patilla que hay que dar te dan una patilla azul para eso y el médico te está dando dos patillas y al final el único que se va a Las Vegas con un ticket y un cheque ahí para Las Vegas de vacaciones que se lo manda a los laboratorios es el médico al final del día no es un asunto del médico de la medicina sino de la persona prevenir ocupémonos por eso es que le doy tanta importancia a lo que hacemos nosotros con el entrenamiento y obviamente invito mi hermano a través de tu programa yo creo que mucha gente del podcast invito a los entrenadores a que todos los días lean espérate espérate porque es que es que cada vez que tú dices algo óyeme esta es mi cámara ok es que cada vez que alguien dice algo en base a la lectura a la educación a que se actualicen realmente y que busquen información de calidad a mí me choca y tú me preguntarías que por qué pregúntame por qué porque hay gente hoy en día que no se quieren educar hay gente que están haciendo las cosas de manera empírica y ustedes no pueden poner el riego ni la salud de un ser humano en la mano suya porque ustedes vuelvo y les digo como tú lo dijiste tú no te puedes endiosar porque a un fulano de tal le des resultado a lo que tú le estás diciendo que haga totalmente entonces no nos queremos educar hay algo que está pasando a nivel nacional tú quieres decir una cosa discúlpame para que tú sigas con eso en cuarentena que nadie que todo el mundo estaba trancado que tú sufriste por eso porque yo yo me acuerdo que hablamos con un colega de nosotros y me dijo coño mira puro está está dando los entrenamientos el clan de Tino me entiendes y yo coño eso está bien eso está bien brother yo en cuarentena yo leí cuatro libros wow eso me refiero en cuatro meses yo leí cuatro libros cuatro libros código de la diabetes zona de la salud hormonal reemplazo hormonal y padres ricos y padres pobres lo leí que bueno te felicito brother entonces a qué yo me refiero es que no se trata simplemente de tú contarle de 10 al uno como hacemos nosotros repeticiones exacto de tú contarle de 10 al uno ni decirle comete come grasas y proteína en la mañana al mediodía come vegetal y carne y en la noche come carbohidratos ¿por qué? ¿por qué? y es algo que un colega de nosotros en podcast pasado dijo que esos clientes a los cuales tú le refieres el plan alimenticio a los cuales tú también estás entrenando muchos se están educando y buscando información totalmente de lo cual tú tienes que cuidar por el acceso y que ya todo el mundo tiene la información sigue con lo tuyo si tú dices un disparate cuando tú vienes a ver se te revierte no era como antes claro mira nosotros que somos prácticamente role model porque cuando alguien entra a entrenar contigo lo que quiere es ser como tú entonces no solamente eso sino vamos un poquito más allá de la esquina y aparte de eso tú te enfermas tú no eres un robot tú no eres una máquina tú eres un ser humano tú eres un ser humano tú pasas por situaciones mentales estás deprimido no tienes ánimo muchísimas cosas o sea eso yo alguien estaba aquí sentado en estos días y dijo que yo siempre le he dicho que el ser humano es que se complica la vida y es la realidad es una realidad cuando tú lo meditas eso es así pero nosotros que te decía tenemos una responsabilidad que si somos un poquito románticos con esto que hacemos y visionarios decimos pero ven acá la salud de aquí a 10 años quizás no sé ya no va a depender tanto quizás de la parte médica porque por lo que tú estás diciendo de la gente se te educando y la gente no se quiere enfermar si tú tienes herramientas a través de una suplementación que viene por la carencia que tienen las comidas aunque sea tú comas bien no importa hay carencia y tú comienzas a cambiarle la vida a la persona mira en estos días yo estaba con mi equipo de trabajo y me estaban diciendo y yo le estaba diciendo señores afánense aprieten estudien porque yo tengo que tener el mejor equipo de trabajo que tengan porque la cosa está dura yo fui antes de ayer al supermercado mi hermano y no te voy a decir que el nombre porque todo esto es tan caro y yo gasté 8 mil pesos y yo salí con dos fundas el tipo me lo iba a agarrar y que para llevar el carro digo yo no pero yo tengo tarjera tranquilo 8 mil yo me quedé la cosa está cara que me dijo un entrenador si no y un entrenador no es vital no es esencial en una familia tienes razón cuando tú lo ves claro pero si esa persona que vino de una lesión se cayó en un motor y no ha podido caminar bien etc y tú te sientes porque ha leído porque ha estudiado porque tiene experiencia porque ha consultado porque te fajaste en lo tuyo y tú tienes las herramientas para tú hacer que esa persona camine y si es una persona funcional que ya no camine que haga toque si jugaba a báquebol jugaba a báquebol te digo una cosa ah tú no eres una necesidad para él ajá cuando ese tipo te está diciendo te está preguntando hasta cómo agarrar la cuchara para comer claro que sí claro que sí ese tipo va a presupuestar su asunto pero te va a seguir pagando tu cuarto porque tú le demotraste a él que su salud está en su mano claro que sí no en la mano porque él no se quiere enfermar sí no quiere beber patilla realmente no quiere internarse y por eso es que yo digo que la salud de aquí a un tiempo nosotros los entrenadores tenemos que ver la que esté en la mano de nosotros Curiel planea futuro a corto plazo de puro suave mira estoy en un proyecto que tengo 6 años en él se llama InShape InShape es un proyecto de un gran amigo Carlos Tejeda yo estoy en el organigrama estoy dirigiendo las operaciones de allá mi 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 prácticamente vamos a estar mudando una hora ya al área de Piantini y nosotros prácticamente Curiel tenemos la intención de ser el mejor centro personalizado de orientación personalizada que hay en el país obviamente con todos los colegas que hay que están haciendo un buen trabajo muchos gimnasios que están haciendo un buen trabajo integrarnos porque hay comida para todo y también vuelvo y te digo un asunto del gremio claro que sí yo estoy en mucha tiradera y a mí lo que me gustaría yo no tengo planes personales yo no me quiero hacer rico yo lo que quiero ver esto es crecer claro que sí yo lo que quiero ver que el que se dedique a esto puede porque es un asunto de como siempre me decía una persona que conozco de selección natural yo no puedo pretender yo estar en la misma posición que estoy hoy tirando para adelante y dando clases de aquí a 20 años no puedo manito sí claro estoy totalmente de acuerdo yo quiero que sean mis alumnos que estén en la misma posición mía claro que sí yo quiero que sean mis entrenadores que hoy día tienen 25, 27, 28 años yo quiero yo quiero que esto que yo estoy haciendo hoy en día lo hagan lo que viene la nueva generación sí esto que yo digo que empezó tarde pero se está haciendo lo haga la nueva generación y quizás su forma con su estilo no todo el mundo tiene tu estilo de presentar tu estilo tu estilo tuyo pero que lo hagan con responsabilidad sí eso es real eso es real mira puro necesito que tú le des un consejo que te pidas dando un consejo tus redes sociales claro y todo eso mira el consejo básicamente no ni siquiera para el mismo gremio ya que hemos estado hablando de eso sino para las personas que se preocupen por la integridad de lo que compone su salud señores el ejercicio no es solamente ejercicio el ejercicio físico fuera de deportes recreativos actividad física el ejercicio compensa sobre todo puede ser el crossfit también etcétera moverse básicamente salir del sedentarismo es algo que a usted le alarga su longevidad usted mañana porque yo tengo un cliente así tiene 55 60 años una persona relativamente joven ya pero usted tiene un hijo pequeño un sobrino un nieto usted quiere tirárselo arriba pero usted no puede porque tiene treelna porque se pasó la vida entera bebiendo rome jugando dominó hay espacio para todo pero trate de ver eso como lo que es el ejercicio como algo que lo lleva a usted tener calidad de vida e entender también que la alimentación no es algo que me da hambre yo me como lo que sea yo disfruto de un buen hamburger de un buen postre de un buen helado pero yo sé que lo que yo le entro a mi cuerpo va a tener repercusión en mi corazón va a tener repercusión como órgano va a tener repercusión en mi cerebro para yo pensar gestionar evitar Alzheimer o cualquier patología degenerativa neurodegenerativa al final lo que yo estoy haciendo ahora no es para mí no es para ahora es para el futuro realmente cuando por ejemplo a mí me dicen mucho en el gimnasio cuando me ven tú siempre estás igualito siempre estás siempre estás igualito con un buen físico quizás no con el físico culturista que yo anhelaba de antes pero siempre está bien tú le vas a hacer una pregunta y eso se debe a que oye hace rato que yo entendí el consejo que yo te estoy diciendo que curia me estás preguntando ahora exacto yo lo entendí entonces no es preocuparte por tu salud es preocuparte por qué peso estamos nosotros claro tú no tienes para pagarme qué sé yo más de 20 mil pesos mensuales para yo llevarte tu estilo tus protocolos no te preocupes porque yo no te voy a cobrar menos estamos claros el tema es que si hay consultas yo tengo un equipo de trabajo que hace hay asesoría señoría estás gratis sentarse conmigo porque yo disfruto compartir información tú dijiste ese consejo pero antes de que tú le hagas esta pregunta déjame hacer una pregunta corta clara y llana es muy importante tener un entrenador personal para ti si tú no sabes si tú estás iniciando de cero y no tienes ningún tipo de escuela ni aunque sea un amigo que te haya asesorado bien sí porque es peligroso hacer ejercicio solo ok peligroso hay lesiones donde uno no tiende a recuperarse a veces lesiones muy largas el producto del ambiente de ignorancia que hay en los gimnasios sobre todo comerciales sí sí la asesoría sobre todo no tanto el personal trainer ok personal trainer que está contigo y obviamente te asesora pero si tú no tienes por un asunto económico o por un asunto de logística aunque tú no lo prefieres la asesoría cómo tengo que entrenar cómo tengo que alimentarme en función a qué tengo que hacer esto y los suplementos que tengo que usar cuáles son claro claro porque la tienda de suplementos tú agarras y lo que te atiende es un un vendedor casi siempre que le dan un manual y que le dan un manual un cliché combínale el producto y dile mira tú no vas a combinar con esto y esto exacto realmente no fácilmente no va a gimnasio y no es un asesor como debería ser la mayoría de la parte de la vez dale para allá mi hermano en esa misma línea de obviamente un personal trainer tiene que saber alimentación tiene que saber entrenar pero también hay una parte psicológica que tiene que tener qué tan importante para usted es esa parte en un personal trainer wow tremenda pregunta Curiel tú ves que es de Tigre Fluyen es de Tigre Fluyen es de Tigre Fluyen muy importante hermano mío porque esa persona viene con un esquema una predisposición de que aunque no te lo diga de que no ha podido hacer ciertas cosas solo por eso te busca y yo voy a pagar para hacer fuerza exacto yo voy a pagar para hacer fuerza entonces ahí viene el tema de tú saber comunicar lo que tú sabes de una manera digerible y digerible es que yo sé que Curiel no es igual que tú tiene forma de entender las cosas yo tengo que divorciarme de yo decir las cosas como yo quiero a lo mejor en este programa adaptarla como tú la vas a entender y como tú la vas a entender no es lo mismo tú yo tenemos un amigo común que está entrenando y muy eufórico en la forma de motivar y muy bueno muy bueno pero Curiel un tigre que es un animal mírate el cuerpo a ti yo te puedo bocear tu barriga verde y te puedo llenar la cara de baba diciéndote vamos arriba coño de todo y eso te motiva pero una señora de 60 años yo no puedo venir decirle tampoco usted es una máquina usted es una máquina extrema animal entonces por ahí que me voy tú ves hay forma para convencerlo obviamente hay gente que tampoco sale por esa puerta y no te hace caso claro entonces ojo con esto cuando tú tú haces esto cuando tú eres entrenador llega un momento en que tú eres bueno y te sacrificas tanto que haces todos los años vas creciendo como entrenador tú tienes que ojo con esto a los entrenadores que ven estos podcast tú tienes que comenzar a saber que ya tú eres una persona que tiene que comenzar a elegir tu cliente no que el cliente te elija espérate espérate se fue la luz no se fue la luz ahora mismo para ver si se termina de ir no vuelva más para hacer esta vaina repíteme esa vaina es que este tipo loco este tipo vino este tipo loco que vino aquí fue para que uno chipe yo nunca en un podcast me he quitado la gorra ni tampoco me la voy a quitar pero ahora mismo yo tengo no no yo tengo un cable positivo con otro positivo chispeando ahora mismo realmente pero que te voy a decir una cosa Curiel es que mira tú eres un role model de mi trabajo tú eres un embajador de mi trabajo no hay forma yo no voy a reuniones casi familiares porque es que tú es una consulta que tú das todo el mundo habla en reuniones cuando tú te juntas con los panas del colegio de la promoción de que se cuento todo el mundo habla hermano de que bien tú estás que fuerte tú estás las mujeres ay pero mira que bien tú estás tú estás en forma y por ahí viene que y donde tú estás entrenando y con quien entonces si tú me dices a mí y tú te has vuelto una chelna una foca y esa amiga tuya te dice ay tú estás entrenando con puro y que tiempo tú tienes ay yo tengo ocho años allá y tú te dice gracias esa persona lo que está diciendo es gracias por decirme porque yo allá no voy claro cuidado con eso a veces por tener dinero nosotros decimos espérate esta persona no me está haciendo caso no me está haciendo caso no logro avanzar con ella porque esta persona no está dispuesta a avanzar conmigo entonces esa persona no puede formar parte de tu cartera de cliente realmente es verdad es verdad ahora tú estás entrando en un gimnasio tú estás entrando en un gimnasio nuevo y no apliques esa vaina que estamos diciendo aquí porque te va a llevar el diablo tú tienes que coger todo el mundo real yo acabo de cantar lo que le acabas de decir tú tienes totalmente la razón tú sabes que en las redes sociales te sale mucho sponsor publicidad de tal vaina publicidad de esto y ahorita y no no voy a no critico eso porque nadie sabe por la situación que pasa a nadie pasa a nadie pero por ejemplo uno tigre para una publicidad de un gimnasio compra mis planes que quise o que y para que tenga el cuerpo de tal manera y el tipo estaba gordo ojo con eso hay gente que se pasa yo realmente respeto esa esa posición porque cada quien hace lo que le amerita ¿me entiende? y no sé vuelvo y digo no sé bajo que condición estaba esa persona pero tú sabes que tú conoces a Marco Feli claro claro Marco Feli dijo algo que lo voy a repetir cada vez que cada vez que vuelva que si usted no tiene nada que ofrecer si usted si usted no tiene nada que ofrecer en sus redes no es hija que lo sigan totalmente y esa es la realidad eso es la realidad ¿me entiende? si usted no tiene que aportar ¿me entiende? y es realidad no es simplemente vender cuadritos no es simplemente vender un bice fuerte es simplemente usted subir contenido de calidad y cosas de calidad para que la gente se nutra ¿me entiende? porque tú tú eres la cara de InShape y tú no puedes llegar por ejemplo con una falda puesta al gimnasio porque tú tienes personas que te siguen a ti en tus redes sociales pero tú tienes un equipo de trabajo y tú eres la cara de ese equipo de trabajo ¿me entiende? no por lo menos como que voy a volver a decirlo como me escribió uno no que con esa barriga yo no compro un plan usted no sabe cuáles son mis condiciones así que usted se tranquilo puro no te voy a despedir pero a la misma vez te voy a despedir ven gracias por venir aquí a a mi proyecto podcast ha sido una de las mejores entrevistas todas han sido muy buenas todas han sido mejores y esta se suma a una de las mejores también te agradezco muchísimo hermano de verdad para mí es un placer yo espero que esto no sea un asunto de One Hit Wonder como no 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 que de verdad por la amistad que tú y yo tenemos volvamos otra vez a compartir sobre todo eso mismo contenido nutritivo nutricionalmente denso para para aportar a esas personas que que pueden lograr que tienen contacto con este tipo de dinámica es súper interesante así que la gratitud enteramente es mía gracias gracias de verdad necesito que diga tus redes sociales que te despide haciendo tus redes sociales las redes sociales del gimnasio claro que sí miren 829 este es mi número personal 829 715 3016 829 715 3016 y estoy en arroba puro suarez coach esas son mis redes y por ahí también respondo con en shape arroba in shape punto de o arroba in shape punto de o es el proyecto donde estamos ahí tenemos casi 7 años ahí hay contenido de calidad en las redes pero sobre todo también a partir de ahí pueden también ver sobre todo planes quiénes somos qué hacemos cuál es nuestra filosofía de trabajo así mismo en instagram verdad in shape punto de o ok señores muchas gracias a puro suarez nuevamente por compartir nuestro espacio como proyecto podcast Bernardo Curiel gracias a cool capital estudio cool capital estudio sigan mi cuenta de Bernardo Curiel en instagram y mi canal de youtube como Bernardo Curiel proyecto podcast hasta una próxima entrega puro muchas gracias te veo nuevamente así que hasta la próxima